¡No contaba con mi astucia! Un invitado llamado TheCastelvania, un suscriptor. ¡Hola, compa! Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando con Skype, que es un programa que, bueno, pues se instala muy fácil. Lo podemos encontrar en la red, si quieren futuros suscriptores. Y, pues, vamos a hablar del canal. Así que, preséntate, compa. Hola a todos, soy yo, TheCastelvania96. También tengo un canal en YouTube. Bueno, tiene un canal en YouTube. Es uno de los primeros suscriptores que obtuve gracias a, bueno, a promocionar el canal, a hacer sub por sub. Así que, TheCastelvania96 nos va a hablar un poco del cómo encontró a Porteron100 y cosas buenas del canal. ¡Adelante! Bien, para responder, ¿cómo encontré a Porteron100? Bien, pues, simplemente en la escuela, compañero de la escuela. No hablaba, pero nadie sabía que iba a... Hoy en día todos le hablan y nadie sabía que iba a ser tan exitoso. Y él promocionó su canal en la escuela, así fuera de sus inicios, como los grandes. Y ahora ya su canal es uno de los más vistos, al menos para mí. Exactamente. Este, bueno, pues aquí tenemos un gameplay con la AK-74U. No acostumbro mucho a jugar con estas armas, así que no se acostumbren mucho. Porque yo soy 100% sniper. O no, ¿o no me crees TheCastelvania? Sí, sí te creo. Bueno, ahora, bueno. Expectativas para el canal en un futuro. ¿Qué podemos hacer para el futuro? ¿Una opinión? Pues... Reducir tus muertes. Simón, sí, pues... Sí. No siempre se gana. No, no siempre. Preferible morir mil veces y ganar la partida. Exactamente. Bueno, aquí estamos del bando de las tropas. Y aquí ya tiraron un Blackbird. Vamos a ver. Uy, muy buena esa. Bueno, primeramente, este fue un gameplay de un 3210, más o menos. Lo saqué esta tarde, esta mañana. Ahorita son como las 3, si mal no recuerdo. Y bueno, pues... TheCastelvania96, tiene un canal también de videojuegos. Pásense por su canal aquí en la descripción. Y bueno, pues... Él fue el suscriptor, exactamente el suscriptor número 8 del canal. Por eso que es uno de los más apreciables. Bueno, aquí el Chopper Gunner. ¿Qué te parece el Chopper Gunner? Pues... Es bueno. Nada más que... Prefiero... Matar directamente. Simón, sí. ¿Y qué te parece el trabajo de Porterón 100 en cuanto al Sniper? Muy bueno. Muy bueno, nada más que a veces se te escapan las muertes. Sí, cierto, sí. ¿Y qué piensas sobre los Camperos? Camperos... Que nunca debieron de haber existido. Cierto. Bueno, los Camperos siempre pudo en las partidas. Bueno. Bueno, aquí la... Me la intentan tirar, la Chopper. Pero no. No pueden. No pueden con Porterón 100. Y bueno, pues... Ya tenemos 200 suscriptores. Este es un Live Commentary. Bueno, ¿cuál Live Commentary? Es un suscriptor que está hablando conmigo en Live. Por el Skype. Si quieren hablar con Porterón 100 en el próximo video, pues mándenme comentarios aquí abajito. Suscríbanse si quieren. Denle like. Y pues, danos tus opiniones. ¿Qué quieres ver en el canal? Una guía de rifles de asalto. Guía de asalto. Muy buena idea. Sí. Sí, tal vez la voy a hacer. Tal vez la voy a hacer, pero ya para el... Para el Black Ops 2. Sí. ¿Qué piensas del Black Ops 2, además? Que es una mezcla de Call of Duty con Mass Effect 3 y Battlefield 3. Pero será un buen juego. Sí, sí. Yo también pienso lo mismo. Ojalá ya no exista el Ghost. Es lo que siempre echa a perder las partidas. Pues, con el trailer y como aparece la tecnología, lo dudo. Creo que va a aumentar. Chale. Bueno. Bueno, aquí ya me mataron. Íbamos 15-0. Bueno. Ya me saqué el Chopper, el Cobra y todo. Bueno. Bueno, vamos a tirar el Cobra. Vamos a tirar el Cobra. Oh. Me falta otro. Me falta otro. Otro, otro. Adiós, Cobra. Bueno. Bueno, vamos a dejar que The Castlevania nos hable un poco más sobre el canal de Neo Arcadia. Vamos. Bueno. El canal de Neo Arcadia fue hecho a partir del clan Neo Arcadia, el mismo nombre. El primer juego que entre todos jugamos fue uno llamado S4 League, tercera persona de anime. Porterón se nos unió después. Y hasta ahora, pues, no llevamos gran cosa que digamos en el canal. Pero, muy pronto. Sí, muy pronto. Muy pronto. Vamos a jugar otra vez. Vamos a jugar más pro. Eh, bueno, pues. Aquí en Napalm. Tiro el Napalm. Descarga. Descarga Napalm. Explosiva. Bueno. Falta un poco de animación. Ah, sí. ¿Qué piensas sobre el intro del canal? Pues... Muy bueno. Nada más que... Hay que evadir derechos de autor. Oh, los derechos de autor, ¿cierto? Los derechos de autor, pero... Por lo que llevo en el canal, pues, no me han dicho nada. Así pasa. Es igual que los impuestos. Ah, sí. Sí, mon. Bueno, aquí otro Cobra. Otro Cobra. Ah, prepárese para ser destruido, Cobra. Spy Plane, Spy Plane. Y bueno, pues. De Castelvania 96. Tiene un canal aquí abajo en la descripción. Si quieren suscribir para jugar con Porteron 100. Y de Castelvania todos los viernes en S4. Solo denle aquí abajito en la descripción. Lo voy a dejar. Que no se me olvide. Que no se me olvide. Bueno, de Castelvania, pues. Esto es un gameplay de Porteron 100. 100% de Hero 96 México en la Play. Me pueden encontrar. Ahora háblanos de tus expectativas. En cuanto a Willyrex. Willyrex, pues. Muy buen jugador hasta eso. He querido ir contra él. Pero no lo encuentro. Pero algún día. Sí, algún día en la Xbox. Bueno, aquí tiraron un Chopper Gunner. Vamos a ver si lo puedo tirar. Le tiro uno. Le tiro uno. Pero me va a matar. Me mata. Creo que este el Chopper fue el que me mató más veces. De hecho, fue el que me mató todas las veces. Y bueno, pues. ¿Tú qué crees que Porteron 100 debe de llevar Ghost? No. Tu estilo es algo así único. No deberías de rebajarte a un Ghost. Es exactamente lo que iba yo a decir. Bueno. Second Chance ya no va a estar en el Black Ops 2. Es una suerte. Una verdadera suerte que ya no va a estar el maldito Second Chance. ¿Y qué opinas del Second Chance? Pues que... Verlo, que lo usen los demás. Sí, molesta. Pero cuando yo lo uso es de mucha ayuda. Sí, es divertido estar ahí tirado con la pistolita, ¿verdad? Yo mato con pistola. ¿Qué es lo que quieres que haga? Bueno, a ver. Aquí, mira. Aquí agarré la Dragon Ops. Porque, bueno. Dije, vamos a divertirnos un poquito con Sigilo. Y, bueno, pues. Vamos a ver si se sacó algo honorable. Ah, bueno. De Castlevania. Gracias por estar aquí en Sky. Gracias por presentarte. Gracias por tus comentarios. Gracias por tus likes. Ay, por cierto. ¿Qué crees de las personas que tengo 200 suscriptores? Y tan solo 20 se dignan a darle like y comentar. Pues. Darle like y comentar. Conozco muchas personas que lo han hecho. Yo lo he hecho. Y conozco personas que no lo han hecho. Esas personas. Nunca han jugado Call of Duty por lo que veo. Sí, sí. Sé por eso. Bueno, aquí jugando táctico para mi equipo. Destruyendo los Cobras. Destruyendo los Spy Plains. Bueno, aquí veo un Ghost. Aquí veo un Ghost. Ghost. Adiós, Ghost. Un maldito marrano de Ghost. Bueno. Aquí me mata el Jogger. El Mini Jogger. Bueno, a ver. ¿Qué más me falta decir? Bueno, pues. ¿Algo más? ¿Recomendaciones? Uy. Está tronando el cielo. Está tronando el cielo. Va a llover. Bueno, ¿qué más me falta? Pues. Háblanos un poco más de Castlevania. Pues. Les hablaré sobre mi canal. No el del clan. Mi canal. Estoy empezando a subir gameplays de S4 League. Sobre problemas, errores, bugs. Inclusive guías de saltos. Por si. Necesitan alguna guía para empezar. Ahí. Estará. Muchas gracias de Castlevania. Y pues. Este gameplay ya se acabó. Muchas gracias. Pues. Esto fue un muy buen gameplay. Espero les haya gustado. Fue en Black Ops. Vamos a empezar a subir más de Black Ops. Y. Hasta la próxima vez. Adiós. Adiós.